Yo no escribo sobre fiestas ni mierdas de esas Me hago llorar a mi vieja por falsas princesas Solo miro al mundo con lentes que aumentan Mientras muero preso entre verjas Mis letras mandan, tú a comer verjas Mi mente es compleja y simple como la droga que me tienta Las estrellas del cielo se acercan y se alejan Ninguna se queja, problema de la periferia Tienen menos montería que la escopeta de la feria Y por si has medicina la misma sangre de mis arterias El mundo está enfermo y está lleno de memos Versos sinceros que me dejan a cero El cenicero que lleno mientras yo mismo me quemo El infierno está dentro y el cielo lejos parcero A golpes por lo nuestro como los bucaneros Demasiado fariseo yo veo y siento, yo buceo No hay peso, sin gravedad No hay peso, sin gravedad No hay templo con verdad, no hay peso sin gravedad No hay templo con verdad, gravedad, verdad Quedan vestigios del merecido prestigio Yo sigo entre elogios y críticas mi camino Escucho voces en las paredes del camerino Yo amigo lo que he elegido es el sacrificio En griego planeta significa vagabundo El sistema se come al individuo y al mundo Yo dudo sobre mi existencia cada segundo Y en la oscuridad de mi soledad como el plomo me hundo Por estos versos espero un proceso ante el santo oficio Solo lejos hay el progreso, por eso la vida no es socio Y el suelo que piso sucio desde el principio Llamando el metro mientras deletreo Príncipe Pío Las paredes y las espadas son parte del juego Mastico mis fracasos y sigue intacto mi ego Me pego con el viento y me alío con el tiempo El universo es música, marca el tempo No hay peso sin gravedad No hay templo sin gravedad No hay templo con la haya Comerdad Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic-tac, tic-tac No hay peso sin gravedad No hay templo con verdad No hay peso sin gravedad No hay templo con verdad No hay peso sin gravedad No hay templo con verdad No hay peso sin gravedad No hay templo con verdad No hay peso sin gravedad